Pueden ir ubicando los que todavía están parados. Bueno, les damos la bienvenida a los nuevos participantes de la ACNIC 30 a la ACNOC 2018. Esta va a ser una sesión cortita con algunas informaciones importantes para aquellas personas que vienen por primera vez al evento. Les pido que pongan atención porque al final de la presentación va a haber unas preguntas y un sorteo con unos premios, así que estén atentos para saber responder las preguntas al final. Los dejo con Oscar Robles, nuestro director ejecutivo de la ACNIC y después vamos a tener una intervención también de los representantes de la ACNOC, Ariel Weger y Laura Kaplan, la gerente del área de desarrollo y cooperación, Janina Penske y algunos del resto del staff de la ACNIC que les van a dar alguna información relevante para su participación en el evento. Gracias, Adriana. Gracias, Adriana. Bueno, mi presentación va a ser muy breve y voy a solamente platicarles por qué el ACNIC hace estos eventos y por qué estamos en esta colaboración permanente con la ACNOC organizando este evento, el ACNIC 30, el ACNOC 2018. Les quiero hablar qué es lo que hacemos y nuevamente por qué estamos involucrados en la organización de estos eventos. Son tres slides breves. Después, el resto de mis compañeros del ACNIC y de la organización del ACNOC van a platicarles también un poco más sobre lo que van a encontrar en la agenda en toda la semana, van a ir a lo largo de la agenda platicando los elementos más relevantes. Pero déjenme platicarles muy brevemente qué hace el ACNIC y por qué estamos en estos eventos. Primero que nada, ustedes conocen que el ACNIC se encarga primordialmente de la administración de los recursos numéricos de Internet en la región, es decir, las direcciones IP, IPv4, IPv6 y los números de sistemas autónomos. Esta es nuestra función básica, nuestra razón de ser, es la razón primordial por la que existimos y por la que se creó el ACNIC hace 16 años y con esfuerzos previos. Lo tengo en inglés, pero se los platico en español sin problema. Y lo que les decía es, son las funciones básicas donde nosotros asignamos los recursos, pero además nos encargamos de que esos recursos que asignamos, esa información de los recursos que asignamos, estén disponibles y accesibles para todo el público. Es el proceso de escritura en la base de datos y de lectura para todo el mundo. Lectura y escritura por los asociados y de lectura por todo el mundo, que es la base de datos juíces, que ustedes ya conocen. Y esto lo hacemos primordialmente para toda la membresía, para todos los proveedores de acceso, para todas las universidades, bancos, empresas que se conectan a Internet y que requieren de estos recursos. Esa es nuestra principal función, nuestra razón de ser y es nuestro círculo más concéntrico de actividades. Después de eso tenemos una serie de actividades que le llamamos la construcción de la comunidad, y es una construcción permanente de comunidad, que son esfuerzos de colaboración como estos que estamos haciendo con LACNOG, en la cual llevamos a cabo no solamente esfuerzos de discusiones técnicas, sino también de la definición de políticas, que son las reglas que se aplican a nuestro círculo más concéntrico, que es a la administración de recursos. Como ustedes saben, las políticas que nosotros aplicamos, las reglas que nosotros aplicamos, no las definimos nosotros en el staff de la ACNIC, sino que las definen ustedes en estos foros. El día de mañana tenemos el foro de políticas, por ahí les van a platicar más detalles, y este es uno de los principales esfuerzos que hacemos en la construcción de la comunidad. Buscamos generar esos recursos, esas discusiones con otras organizaciones, entre ellos LACNOG, quienes están aquí presentes. Llevamos a cabo capacitaciones en línea, capacitaciones presenciales, capacitaciones en estos eventos, como el día de hoy con todos los tutoriales en los que ustedes van a participar, pero también llevamos a cabo la discusión de políticas para el desarrollo de esas reglas que se van a aplicar a los números. Y adicionalmente, algo que también hace LACNIC es la colaboración con el resto de organizaciones globales de Internet para un mejor Internet, porque los círculos… El primer círculo concéntrico es sólo a nuestra membresía, que obviamente está en la región de América Latina y el Caribe. Después, el otro círculo concéntrico, lo amarillo, se hace a toda la comunidad de América Latina y el Caribe, no solamente a nuestros asociados. Muchos de ustedes pueden no ser asociados de LACNIC y aún así son partícipes de este evento. Y la parte más externa, el círculo concéntrico más externo, es junto con el resto de las organizaciones de Internet, los otros cuatro registros de Internet, por ejemplo, Internet Society, ICANN y algunas otras organizaciones globales con las que nos involucramos. Esto es lo que hacemos en LACNIC. Esta es la razón primordial por la que hacemos este tipo de esfuerzos, este tipo de eventos para seguir construyendo esa comunidad. Y ustedes son parte fundamental, son esos bloques fundamentales para seguir construyendo esta comunidad. El resto de mis compañeros les va a ir platicando con más detalle la agenda. Espero que aprovechen esta semana, que nos podamos conocer un poco más y que sigamos viéndolos en nuestros eventos y sigan aprovechando estos eventos en el futuro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Veo que todavía algunos están llegando y acomodando. Una aclaración. Ahora vamos a hacer un repaso más. Ah, sigue. Perdón. No. Ahí está. Perfecto. Una aclaración antes de seguir adelante. Hay traducción simultánea. Para los que no hablan español, hablan portugués, inglés, tenemos ahí los aparatos para recoger. Si alguien los necesita, digo, solo para no seguir hablando y que alguno no esté entendiendo todo lo que estamos diciendo. Bueno, volviendo al propósito de esta sesión, me presento, soy Laura Kaplan, soy la gerente de desarrollo y cooperación de LACNIC. El propósito de esta sesión es que ustedes, que vienen por primera vez al evento, puedan aprovechar al máximo todo lo que el evento ofrece. O sea, lo que vamos a hacer es un poco un repaso, una introducción sobre lo que hacemos y también un repaso sobre la agenda. Muchas veces vemos la agenda, vemos un montón de títulos y no sabemos muy bien de qué se trata. Y además para que reconozcan a algunas personas que estamos en la organización y que puedan acercarse a nosotros a hacer consultas o, bueno, lo que necesiten, digamos, nos tengan como más identificados. Bueno, ¿qué es LACNIC? Oscar ya hizo una introducción sobre lo que hace LACNIC. Básicamente es responsable de la asignación y administración de recursos de Internet. Es uno de los cinco registros regionales del mundo. Este era el segundo o tercer círculo concéntrico que explicaba que estamos insertos en un ecosistema global. LACNIC es el registro regional para América Latina y el Caribe. Y cubrimos un área de servicio de 33 países. Hay otros cuatro registros regionales. Uno para América del Norte y algunas islas del Caribe, Europa, Asia-Pacífico y África, respectivamente. LACNIC es administrada y dirigida por un directorio de siete miembros que son elegidos por los asociados. Muchos de ustedes quizás vienen de empresas asociadas, así que por ahí están un poco en conocimiento cómo es el proceso eleccionario de estos miembros del directorio. Y hoy en día, en la región de LACNIC tenemos más de, en realidad ese número no está actualizado, más de 8.000 entidades asociadas. O sea, los asociados de LACNIC han superado los 8.000 miembros. Bueno, le voy a dar la palabra a Ariel Weger, que es miembro del directorio de LACNOC, que les va a contar un poco sobre LACNOC. Como anticipaba Oscar, este es un evento que hacemos en conjunto, que compartimos no solamente la organización, sino también la agenda. Y bueno, le doy la palabra a él para que les cuente más en detalle de qué se trata esto. Gracias, Laura. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que nada, uso esto, pero tengo dos slides, así que tampoco va a ser tanta falta. Bienvenidos de nuevo, bienvenidos a Rosario. Como rosarino estoy bastante orgulloso de que pueda estar ocurriendo este evento en mi ciudad. Y bueno, les voy a contar un poquito qué es LACNOC. LACNOC, como podrán ver muy resumidamente aquí, es un grupo de operadores de red, no incorporado aún, y es una organización internacional sin fines de lucro. Nosotros básicamente nos concentramos en fortalecer el vínculo entre los operadores de red. La organización es abierta, no tenemos ningún tipo de membresía, o sea, ustedes para participar de LACNOC no tienen que pertenecer a alguna organización, a alguna empresa en particular, tampoco hay que pagar ninguna clase de membresía, sencillamente hay que participar de nuestras actividades. LACNOC de por sí se compone de un directorio que tiene siete miembros. ¿Se acuerdan que iba a haber preguntas y sorteos después? O preguntas y premios a quien responde bien. Tenemos un directorio con siete miembros, que bueno, hay elecciones, todos los años hay elecciones y se renuevan cargos, así que bueno, miembros destacados de la comunidad generalmente se postulan y la misma comunidad los vota. Y bueno, algunos de los que estamos acá, Ricardo, acá adelante, levante la mano Ricardo, es el actual presidente del ACNOC, así que cualquier cosa se pueden contactar con él, conmigo. Y bueno, principalmente un directorio y un comité de programa. El directorio se encarga de las cuestiones ejecutivas de la organización, el comité de programa se encarga de generar la agenda, toda la agenda de este evento en la parte que ustedes van a ver que dice el ACNOC, está gestionada, o sea, fueron todas presentaciones que fueron recibidas desde la comunidad y aprobadas por un comité de programa. Ese comité de programa también tiene siete miembros y bueno, son los que se encargan de hacer el temario del evento que van a participar durante esta semana. Otra parte bastante importante del ACNOC son los grupos de trabajo. Actualmente tenemos estos grupos de trabajo para, como les dije anteriormente, para participar en el ACNOC, lo único que tienen que hacer es participar, nada más. Tenemos una lista de correo, voy a volver acá, tiene un QR acá si le quieren tomar una foto. Y bueno, en esta lista de correo nosotros discutimos cuestiones de operaciones de redes y mayormente son cuestiones técnicas que afectan a la región de Latinoamérica y del Caribe. Regístrense los que no están. Hoy somos más de mil, ¿te acordás Ricardo? Más o menos, ¿cuántos suscriptores? Mil doscientos suscriptores. O sea, hay mucha gente, hay temas que son principalmente técnicos. Bueno, y se discuten bastantes cosas que tienen que ver con la operación de las redes. Por otro lado, están los grupos de trabajo que están bien enfocados a determinadas tareas. Los voy a mencionar brevemente. Anti-Abuse. Este es un grupo bastante nuevo, está coordinado por dos personas. Cada grupo de trabajo tiene un chair o un moderador que se encarga de llevar adelante las discusiones y después de presentar los resultados del grupo de trabajo hacia el directorio y el resto de la organización. Bicop es mío. Bueno, Anti-Abuse actualmente está tratando, en conjunto con el grupo de Bicop, que es el de mejores prácticas, estamos generando un documento para documentar desde la región cuáles deben ser los requisitos mínimos que tienen que tener los CPS o los dispositivos que a ustedes les entrega el ISP, el routercito que tienen en la casa de los clientes. Estamos generando un documento que dice desde la comunidad cuáles son los requisitos mínimos que tienen que tener los CPS para funcionar de manera segura y eficiente. Bueno, Anti-Abuse tiene que ver más que nada con seguridad. Bicop es un grupo que se encarga de documentar mejores prácticas. Nosotros tenemos, hay documentación de IETF que básicamente son mejores prácticas que muchas veces son teorías o son cuestiones que no se pueden llevar directamente a la práctica porque son demasiado complejas. Nosotros en Bicop agarramos esos documentos, los volvemos posibles o operacionalmente posibles y los documentamos en un repositorio de documentos en donde tenemos información de cuáles mejores prácticas considera la comunidad, siempre hablando de cuestiones técnicas que se deberían aplicar en diferentes temas. Hay un grupo de capacitación que lo maneja Guillermo, bueno, DNS creo que no lo tengo que explicar. Hay un grupo que habla de enrutamiento, principalmente de RPKI. Hoy van a tener un tutorial de BGP y RPKI que está coordinado por Erika y otras personas. Hay un grupo que se encarga de la participación en IETF, que es como la cocina de los estándares de Internet. Un grupo de Internet de las cosas. Y el grupo de NOG es bastante importante porque nosotros como el ACNO nos encargamos de la problemática de los operadores de red a nivel regional, a nivel Latinoamérica y el Caribe. Pero muchas veces es necesario un grupo más focalizado, por ejemplo, el NOG de Argentina, el NOG de Chile. Y bueno, son grupos que tienen la misma finalidad que el ACNO, pero en un nivel regional, o en un nivel más chico, principalmente orientado a determinados países. Y finalmente PIRINforum, que es un grupo de trabajo que se encarga de hacer que los distintos sistemas autónomos y las distintas organizaciones se interconecten entre ellas. Así que, bueno, ese es un breve resumen. Después, si alguno quiere hacer alguna pregunta, adelante. Y bueno, nos van a encontrar toda la semana para cualquier cosa que necesiten. Paso el micrófono. Gracias. Gracias, Ariel. Bueno, voy a hacer un repaso muy rápido, porque estamos un poco atrasados. A las 9 empiezan los tutoriales. Sobre la agenda, esta es la página web del evento. Si quieren pueden chequearla desde la web y si no, desde la app móvil, que se la pueden bajar en el teléfono, ahora les van a explicar cómo. Contarles, bueno, un poco, el día de hoy es un día de tutoriales, tutoriales técnicos. Van a encontrar diferentes alternativas y son abiertos, pueden participar del que más les interese. A partir de mañana, muy temprano a la mañana, 8 y media, tenemos la apertura del evento, la apertura oficial. Y después de la apertura vamos a tener un keynote que nos va a hablar de algunas experiencias que tienen que ver con temas de conectividad en lugares menos accesibles del planeta, del NRSS. Después vamos a tener, a partir del coffee break de la mañana, vamos a tener el foro público de políticas. Ahora Janina les va a contar brevemente de qué se trata eso. Y bueno, después a lo largo de toda la semana vamos a tener diferentes paneles que van a tocar temas, como explicaba antes Ariel, algunos temas de operación de redes, algunos temas de geolocalización, temas de transferencias, temas específicos de tecnologías para ISPs. Ahí van a encontrar toda la información específica. El jueves a la tarde los invitamos a todos a participar en la entrega del premio trayectoria. Es un premio que entrega la ACNIC a personas que tienen una trayectoria muy reconocida y que han hecho un aporte importante para el desarrollo de internet en la región. Y también un destacado para los que vinieron interesados en temas de ciberseguridad, que se realiza el FIRST, arranca mañana y termina el miércoles al mediodía. Así que todos los que vinieron por temas FIRST, temas de anti-abuse, ciberseguridad, chequen bien en la agenda donde va a ser la sala donde ocurre eso. Y ahora le voy a dar la palabra a Janina Pensky, que es la oficial de políticas de la ACNIC, que les va a contar brevemente sobre el proceso de desarrollo de políticas. Muchas gracias. Mi nombre es Janina Pensky. Bueno, le voy a contar medio rápido, porque estamos un poco cortos de tiempo, que es el proceso de desarrollo de políticas. Bueno, como habían explicado, el ACNIC administra los recursos numéricos para toda nuestra región. Pueden ser tanto direcciones IP4, direcciones IP6, como ASN. Entonces, el ACNIC administra eso para todas las organizaciones en nuestra región. Todo eso se administra en base a lo que llamamos políticas. Esas políticas son reglas que le determinan al ACNIC cómo va a administrar esos recursos. Todas esas políticas quedan publicadas en lo que se llama el Manual de Políticas del ACNIC. Que es este documento que es público, se puede acceder dentro de la web, y lo pueden ver y leer todas las políticas que son las que utiliza el ACNIC justamente para administrar esos recursos. Esto es un poco cómo es, es decir, si alguien quiere hacer una nueva política, cualquiera de ustedes puede querer proponer una nueva política, lo hace a través de lo que llamamos el proceso de desarrollo de políticas. Bien, este es el proceso de desarrollo de políticas. Este, tiene una etapa inicial de discusión, que se discute tanto en lo que llamamos la lista, que es la lista de correo electrónico, como el foro, que es el evento que van a ver que es mañana. Este, una instancia en la cual todos discutimos. Entonces, se discute tanto en la lista de correo como en el foro. Este, es esta primera etapa. Después tenemos otra segunda etapa, en la cual los moderadores, hay dos personas que son los moderadores que moderan toda la discusión. Ellos deciden si la comunidad llegó a un consenso respecto a una política. Luego, hay dos instancias de últimos comentarios. Si alguien tiene algo más para decir, se acordó que encuentra alguna objeción importante para decirla, puede decir ahí. Y bueno, los moderadores vuelven a determinar el consenso. Luego, el directorio ratifica la propuesta y finalmente se implementa en el manual. Si en algún momento la propuesta no llega a consenso, entonces vuelve, puede presentar el autor una nueva propuesta, una nueva versión, perdón, o puede abandonar la propuesta. Y bueno, ese es un poquito el proceso. ¿Quién puede participar? Todos. Cualquiera de ustedes puede participar. O sea, toda la comunidad no es necesario que sean miembros del ACNIC, no es necesario que paguen por algo para presentar una propuesta. Todos pueden participar. Simplemente tienen que tener una cuenta de correo, se inscriben y pueden participar. Esto es lo que yo les decía, es el foro de políticas, que es la instancia que va a ser mañana. A las 11 y media va a empezar y bueno, ven ahí uno de los autores que presenta la propuesta y la gente que se para hablar y opinar y preguntar y decir su opinión. Es muy importante que todos participen porque en esta instancia es que se toman decisiones que les afectan directamente a ustedes como proveedores, como usuarios finales, cuando vienen a pedir recursos al ACNIC. Así que les insisto que participen porque digo, esta es importante para ustedes. Estas son las propuestas que se van a discutir, las que se van a presentar en el foro, las que están en discusión ahora. Ahora, a continuación de esto, justamente hay un taller en el cual vamos a explicar esas propuestas. Está bueno los que las leyeron y los que no, para que vengan porque se las vamos a explicar si tienen alguna duda sobre una de ellas, en grupos más reducidos para que puedan tener un espacio más cercano para poder preguntarnos si no entienden algo. Está bueno para hacer este trabajo antes para poder llegar preparados al foro y poder entender lo que se está discutiendo porque si no capaz que llegan y no lo tienen muy claro. Entonces aprovechen esta instancia para que les podamos explicar y ustedes pueden hacer cualquier consulta previa a lo que va a ser el martes. Vamos a pasar directamente a presentar a las... Ah, perdona. Bueno, en realidad no quiero ser repetitiva. Acá muestra algunas de las formas de participar en todo el evento. Digamos, esto, como les comentaba, participar del evento no solamente es venir a escuchar o participar de los tutoriales técnicos o venir a escuchar sesiones, sino que también este es un espacio de construcción continua, con lo cual todo lo que tiene que ver con espacios de networking, con descubrir una nueva lista en la que quieren suscribirse para intercambiar experiencias o que trabaja temas que ustedes están en contacto cotidianamente. Digamos, este es un espacio para aprovechar, para hacerlo, también para contactar a otros participantes, personas que no conocían, pero que están en un mismo rubro, que les interesa particularmente, aprovechar los eventos sociales, aprovechar los coffee breaks, aprovechar también, como contaba Janina, lo que tiene que ver con la construcción colectiva, que es el proceso de desarrollo de políticas, que bueno, que es mañana y un foro abierto, entonces cualquiera puede levantarse al micrófono a dar su opinión. Este es un espacio para aprovechar en ese sentido, así que los invitamos a hacerlo. Y ahora les voy a contar muy rápidamente la posibilidad de bajarse la app para tener más a mano la agenda, para poder mandar mensajes a otros participantes. Buen día, mi nombre es Carlos Ortiz, formo parte del staff de la CNI y voy a estar encargado, entre otras cosas, de la gestión de la mobile app de eventos de la CNI. Por medio de la aplicación van a poder visualizar la agenda, guardar sesiones a su agenda personal, valorar las sesiones, van a poder recibir anuncios y notificaciones, enviarse mensajes entre participantes, acceder a los mapas, ver las salas, biografía de los speakers e información en general. La app está disponible en iOS y Android. Ya les debió haber llegado a los nuevos participantes un mail con usuario y contraseña para acceder a la aplicación. También está disponible la aplicación por medio de la web, a través del dominio adlagnitnet.net slash lagnit y la aplicación está disponible en tres idiomas, español, inglés y portugués. Por cualquier duda o consulta, que no hayan podido loguearse o hayan tenido algún error, me notifican o notifican a cualquier compañero del staff que me hace llegar la notificación y bueno, para ayudarlos en lo que sea. Gracias. Ahora les vamos a contar que hay un espacio. Gracias, Lebra. Buen día a todos. Mi nombre es Sergio Rojas. Soy parte del staff del ACNIC. Pegado a la mesa de registro, vamos a tener unas mesas para, denominada stand. Es un espacio donde personal y staff de distintos tipos de servicios que ofrecemos vamos a estar conversando con la gente. Ustedes se pueden acercar, formar fila, no hace falta agendar un horario o algo. Vamos a estar hablando sobre IPV6, Frida, los distintos servicios que ofrecemos en el ACNIC. Aquí tienen un listado, pero si bien no van a tener esta presentación, pueden acceder a la página del ACNIC 30, hay un botón que dice programa y luego van hasta el botón que dice stand del ACNIC. Ahí aparece un horario, un calendario, con los días y horarios, sobre los distintos temas que vamos a estar hablando. No necesariamente pueden acercarse justo en ese horario, y de repente se llena mucho algo. Y si ustedes están con alguna otra sesión o algo, también pueden acercarse al stand y decir, quiero hablar sobre cómo pedir un bloque IP o cómo hacer un transferencia, o alguno de los servicios que les interesan. Pero justo coincide con alguna sesión, con algún tutorial que estén dando. Así que siéntanse libres de acercarse igual al stand del ACNIC y vamos a estar recibiendo con mucho gusto. Muchas gracias a todos y bienvenido. Gracias, don Sergio. Bueno, y acá un paneo general sobre las caras más destacadas que pueden, digamos, memorizar. Van a estar siempre entre el registro y el stand del ACNIC, por servicio a la membresía, que bueno, están Paula Manzi y Adriana Patrón. Temas de logística y patrocinio, Sanalora Suárez. Y la coordinadora general del evento es Adriana Rivero. A Janina Penske, la vieron hace unos segundos. Es la coordinadora de políticas y temas de capacitación. Rodrigo Zambrana va a estar la mayor parte del tiempo en el stand del ACNIC. Sergio Rojas, por temas de servicio de registro, quien se acaba de presentar. Carlos Ortiz también se presentó. Asistencia de la app. Esto, si no se la pueden bajar o no funciona, acérquense a alguien del staff y Carlos se entera y los puede ayudar. Algunos referentes de la comunidad. Algunos de ustedes ayer participaron de la reunión de becados y algunos fueron becados para este evento. Ya los habrán conocido a Mariela Roche y a Jorge Villa, que son los coordinadores del grupo de becados. Y los moderadores del foro público de políticas, Ariel Weger, que está aquí, y Paula Pérez, que no va a estar de manera presencial. Algunos referentes también del ACNOG, que como comentábamos antes, uy, se fueron las banderitas. Bueno, co-coordinan el evento. Ricardo Patara es el presidente del ACNOG, quien se saludó hace un ratito, está ahí sentado. Ariel Weger, vicepresidente, quien les estuvo haciendo la presentación. Manuela Barberá es la general manager, no sé si está en la sala. Es una nueva incorporación del ACNOG. No la veo. Erika Vega, Lía Solís, creo que no va a estar participando personalmente del evento. Carlos Martínez, también está en el comité de programa. Bueno, Jorge Villa es la misma persona que también tiene el rol como moderador. Tomás Lynch, también comité de programa. Creo que no me olvide de nadie. Y, bueno, ahora, si prestaron atención, hay una pequeña instancia de un juego de preguntas que se lo van a bajar a su compu. Y hay tres premios para los que más aciertan. Todo sobre lo que estuvimos hablando recién. Bueno, ahora, entren todos, pueden entrar de cualquier dispositivo, desde su computadora o desde el celular, a Kahoot. y les van a pedir un game pin. Entonces, copien ese game pin que es 7807013. Y se pueden poner, bueno, ahí les pregunta un nickname. Puede ser cualquiera que los identifique. Ahí va, ahí van 10, dos personas. Ahí va, van apareciendo ahí. A medida que se van conectando, va a aparecer ahí el nombre de cada uno. Ahí va. Si alguien tiene algún problema, levante la mano si no puede ponerlo. Les recordamos que hay tres premios para los que contesten con más puntaje las preguntas. Así que, y los que contesten peor no pasa nada porque van a pasar identificados. Así que pueden participar. Igual, nadie se va a dar cuenta. Solo van a salir los que más preguntas, los que contesten mejor más preguntas. El puntaje en el Cajut funciona de manera que tiene más puntos. Obviamente, el que contesta bien, pero además, el que contesta más rápido. Así que, si contestan más rápido, van a sacar más ventaja. Bien, 52, 53. Ahí sí, vamos a poner la música. Peor no pasa nada porque van a pasar identificados. Así que, igual, nadie se va a dar cuenta. Solo van a salir los que más preguntas. No, pero que contesten mejor más preguntas. El Cajut funciona de manera que tiene más puntos. Obviamente, el que contesta bien, pero además, el que contesta más rápido. Así que, si contestan más rápido, van a sacar más ventaja. Bien, 52, 53. Hola, hola. Aclaración que no vale. Los que ya participaron de alguna discusión, no vale participar. Y ni hablar, gente del ACNIC y del ACNO. por favor. Bueno, los que quedaron afuera, última, tres, dos, uno, arranca. Ah, va a aparecer la pregunta y le van a aparecer cuatro o tres opciones y en general tienen identificado como un color. Entonces, contestan con este color. La respuesta, lo van a ver ahí. Va. Empieza. La ACNIC es responsable de asignar y administrar los siguientes recursos de Internet. IPB5 y IPB6 y IPB4 y IPB6 y IPB4 y IPB6 y IPB4 y IPB4 y Nombres de Dominio y Nombres de Puerto Espectro y IPB4 y IPB4. Y la respuesta, ahí están los resultados. Bueno, 53 personas bien, bastante bien. Eh, perdón, ahí va. Y, muy bien. Bueno, vamos a ver quién va por ahora. Silva. Silva va por ahora ganando en primer lugar, luego Amberela y Walter. Esos son los que van ganando por ahora. Y vamos con la siguiente. Ya espero que hayan entendido un poco cómo funciona. El área de servicio del ACNIC comprende 33 países de América Latina y el Caribe, Estados Unidos, América Latina y Cariba, América del Norte, América del Sur y Caribe o América, Europa y Asia. Y la respuesta correcta es América Latina y el Caribe muy, casi todos súper bien. Muy bien, eh. A ver ahora, va, Silva sigue, sigue adelante y sigue en los mismos, los mismos puntajes. Igual Amberela está bastante cerca. Siguiente. ¿Cuántos miembros asociados tiene el ACNIC hoy? Más de 6.000, 8.000, 10.000 o más de 8.000? Y la respuesta correcta es más de 8.000. Bueno, la mayoría contestaron bien, pero tenemos varias respuestas ahí. Bueno, ahora pasó para adelante, arriba, Douglas Paván. Se fue Silva ahí. Siguiente pregunta, ¿cuántos grupos de trabajo tiene el ACNIC 1, 4, 2, con 9? Ahora está contestando bien rápido. Están más fáciles, están en atención. 42. Contestaron bien, la respuesta correcta era 9. Y vamos, creo que es la última. Bueno, va Nico ganando ahora y vamos por la última. No, sí, la penúltima. ¿Cuántos becados tiene el ACNIC en este evento? 3, 9, 6 o 12? El ACNIC solamente, ¿cuántos becados tiene? Hay algunos dudando. y la respuesta correcta es 9. Bueno. Y ahora, Max 980 es el que va ganando y vamos por la última pregunta que es la que va a definir. Atentos. ¿Qué necesito para proponer una política en el ACNIC? ¿Asistir a los eventos del ACNIC, ser miembro del ACNIC, pagar un costo para presentarla o tener una cuenta de correo electrónica? Esta es bien fácil, así que espero que todos hayan contestado rápido. Y es la que define. Y la respuesta correcta es tener una cuenta de correo electrónica que me imagino que ya todos se van a inscribir a la lista después de esto. Así que bueno, el ganador es chan, 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 Max 980 es el ganador en primer lugar y luego Humberto en segundo lugar. Y tercero, ahí, Rodri, no, a ver, vamos a no hacer líos. Ahí nos va a mostrar. Vamos a ver. Bueno. No, pero era eso, sí. Acá. Sí, Max 980 y Humberto 6.000 y tercero Alverdi, Rodrigo Alverdi. Así que bueno, un aplauso en primer lugar para Max 980 con 6.814. Humberto, ahí va, pasen adelante que le vamos a dar los premios. Un aplauso que prestaron mucha atención en las preguntas, lo felicitamos. Vamos a darle los premios. muchas gracias. Muchas gracias por prestar mucha atención a todas las preguntas, lo felicitamos. Bueno, muchas gracias a todos. Esta sesión para nuevos participantes ya finalizó y acá a continuación viene el tutorial de BGP y RPKI. Queríamos informarles a los que están interesados en quedarse en el tutorial que para hacer un control de los participantes nosotros utilizamos un escáner para identificar a las personas que están en cada tutorial. Entonces, los que no se vayan a quedar pueden retirarse y asistir a cualquiera de los otros tutoriales y los que se queden en sala va a pasar una persona a escanearles el gafete. Gracias. Gracias.